Hola a todos aquí comentando Hi6. Bueno, aquí vamos a grabar los carnavales de 2018 y este año no hay para grabar la plaza porque hay una calle donde antes pasaban por ahí y estaban en obras así que los voy a poner a un sitio cualquiera y luego a la calpa y va a ser chulísimo el vídeo, eh. Hola a todos. Venga, venga, a tope del power. ¡Pues, guardame! ¡Gracias! ¡Pues, guardame! ¡Gracias! 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 Vienen de japoneses, atención porque hoy entran ya en la carpa los chicos de Apani. ¡Gracias! ¡Vamos, que truques las colas con Apani! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está la canción! 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 Gracias.